Estás viendo Multimedia Michoacán. Creo que tenemos una sociedad, unos jóvenes que están siendo educados por las redes sociales, mal educados por las redes sociales, por los medios de comunicación, por TikToks, por series de televisión, por corridos bélicos, entonces esta situación ven aumento. Yo hablo como madre de familia de dos adolescentes que están en plena etapa, Luis Felipe tiene 15 años, Romina 13, y sabemos de las situaciones que pasan en su entorno, a su alrededor, aparte de lo que sabemos que sucede en otras escuelas secundarias preparatorias, y pues es algo que nos preocupa bastante, pero no queremos que se quede una preocupación. Como padres de familia, pero más como autoridades, sentimos la responsabilidad de poner cartas activas en el asunto. Gracias por ver el video.